Bienvenidos amigos, hoy les voy a platicar sobre el lado oscuro de Chachita, la difícil personalidad que camuflaba su imagen entrañable. Vamos a escucharla. Hace cinco años que falleció Evita Muñoz Chachita, a consecuencia de un paro cardíaco derivado de una neumonía a los 79 años de edad, siendo posiblemente la única actriz mexicana que logró permanecer vigente durante toda su carrera. Apareció en diversas películas, obras teatrales, telenovelas y series, como actriz infantil, adolescente, adulta, madura y adulto mayor. Habiendo compartido escena con figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante, Silvia Pinal, Manolo Fábregas, Gloria Marín, Sara García y muchos más. No solo fue famosa por su debut desde niña, sino también por su versatilidad. Podía cantar, bailar, hacer comedia y llorar de una manera tan convincente que afectaba profundamente al público. Basta ver su aparición en la trilogía de Pepe el Toro, que protagonizó al lado de Pedro Infante, donde encarnaba a Chachita. Ismael Rodríguez, el director, sintió que era mucho más fácil usar el nombre con el que el público ya la conocía. El que desarrollara una carrera tan amplia le ayudó a conocer todas las áreas del oficio, pero nunca se animaría a dirigir. Decía que era un medio muy competido y además machista el de la dirección, tanto de cine como el de la televisión. Aunque intervino con frecuencia como guionista o co-guionista en el programa de comedia Nosotros los Gómez, que se transmitió ininterrumpidamente a lo largo de tres años y medio por el canal de las estrellas los martes a las 8.30 de la noche. Acompañada de Freddy Fernández El Pichi, otro ex actor infantil que fue su compañero en algunas películas de su juventud y con quien tenía muy buena química. Sin embargo, fue precisamente durante las grabaciones de esta serie que se empezó a hacer Vox Populi que la imagen candorosa y simpática de los personajes de Chachita en la ficción no coincidía necesariamente con la personalidad de la intérprete en la vida real. Algo que no suele ser raro. Aunque lo que desconcertaba era que se trataba de un contraste demasiado grande entre ella y sus personajes tan célebres. Así, miembros del staff del programa y algunos compañeros actores, curiosamente, hoy todos los que interpretaban a los hijos de la familia Gómez están retirados del medio. Él sanaba, que era María la primogénita, Arturo Adonai, que era Alfredo, el hijo mayor, Alejandro Schar, Claudia Ivette, que salía en Burbujas antes, Felipe Lara y Marisol Mijares. Así como maquillistas, vestuaristas y ejecutivos recuerdan a una Chachita muy diferente. Era sumamente perfeccionista. Recordaría una de las actrices que hizo de hija suya en la serie, que pidió mantener su anonimato, y exigía que todo fuera a su gusto, tanto en la escena como en los ensayos, y hasta en nuestro comportamiento con ella. Aunque la hiciéramos de sus hijos, teníamos que hablarle de usted por respeto y así lo ordenaba, y casi no convivía con nosotros. La señora se dedicaba a revisar los guiones hasta el último detalle, y que quedara claro que aunque se titulaba nosotros los Gómez, la estrella principal, la protagonista, era ella. Se escribía personajes para interpretar ella misma, además del que ya tenía como la mamá. Exigía una réplica perfecta, y podía llegar a ser tan exigente que a veces hacía llorar a los más pequeños o frágiles en el reparto o en el staff. Podía ser incluso altiva hasta con sus hijos o su esposo, que era el productor ejecutivo, si algo no le parecía y no se cortaba para imponer su voluntad. Además, tenía otras particularidades, no le gustaba que le pidieran autógrafos, y pedía que los extras o actores muy menores no se le acercaran y le hablaran a menos que ella les dirigiera la palabra. Podía decirse que era algo prejuiciosa, y como tenía poder en el programa, tomaba actitudes de diva que ni Silvia Pinal. Ella sí era diva, y llegó a aparecer en el programa porque eran camaradas. Doña Silvia era mucho más amable en general. Otro detalle que se filtró era que precisamente, como era su programa, la actriz tenía un termómetro moral muy específico acerca de quién podía y quién no actuar con él. Cuando él sanaba que hacía el papel de la hija mayor del matrimonio Gómez hizo una película, como al año de haber debutado el programa, en la que hacía un desnudo y una escena de sexo, la señora automáticamente entró en cólera. No le podíamos decir chachita, ni evita, le teníamos que decir señora, y ordenó que saliera Elsa del programa. Así que, para que no fuera tan abrupto, le escribieron que se casaba y la sacaron de la trama, reduciéndola a apariciones especiales de vez en cuando. Pero la señora no le perdonó nunca que hubiera ofendido al programa para salir encuerada en el cine, y Elsa ya no volvió a trabajar en televisión porque la señora la bloqueó. Ella era así, quería incluso mandar en nuestras vidas. Este deseo de control no solo se limitaba a la televisión. Una de sus vecinas, en la privada en el elegante suburbio residencial de Ciudad Satélite, en el que vivió toda su vida de casada hasta su muerte, la recuerda como una vecina muy particular. No le gustaba que los vecinos de las casas aledañas hicieran fiestas. Solía llamar patrullas o acusar a los adolescentes. A mis hijos todo el tiempo me los espiaba, y me llamaba. ¿Sabe usted a qué horas llegaron sus hijos anoche señora? Pues mira, al principio yo le toleraba, pero llegó a ser tan insoportable y terminé por colgarle cuando llamaba, o autorizando a mis hijos a dar fiestas grandes a las que invitábamos a sus hijos, que no tenían la culpa del carácter amargado de su mamá. Y todo esto la ponía de muy mal humor, lo cual era en cierta forma el punto. Cuando en el año de 1990 desapareció Nosotros los Gómez, Evita Muñoz se tomó cuatro años de descanso y luego se incorporó a las telenovelas. En las que habitualmente encarnaba a una abuela abnegada, pero siendo tan buena actriz, era fácil que pudiera esconder esta personalidad que mantenía a raya para no afectar a su imagen entrañable. Aún así, estaba muy lejos de la realidad de ser así. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, haciéndote la invitación para que te suscribas a mi canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. ¡Gracias!